Que cosas extrañan tus ojos bien Cuando mi novia, oh, oh No nada, la obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador De todas tus pasos a las bellas que hay en el mundo Porque no escuchas ni de tus llores Quisiste en México a todos los mares Pero ¿por qué no creaste uno Que pueda curar un mar de amores? Yo quisiera que la tierra ha girado al revés Para siempre te caí y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía mirarte Y llevarte a tu vida en mi pecho Como si fueras parte de mí Paranquilla ciudad de cantores De ballenas, dos y de acoriones Que ella adorna sus calles de silen Te deseo que seas feliz Y en la última canción Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo decirte que era Para olvidarte de mí ¡Ahí es que sea feliz! ¡Ahí es el mar de amores! ¡Ahí es el mar de amores! ¡Ahí es el mar de amores! ¡El aplauso, el aplauso! La gente me critica Porque ahora ya no soy barandero Por tu partida negra Siento más frío, muero en silencio Cuídame en mi retoño Porque tú sabes que yo los quiero Y otra de fuerza Pa' continuar con este campo Recuerdame en octubre Tu cumpleaños Te juro que has trato y me he podido Buscar remedio para olvidarlo No quisiera que la tierra Girara al río Para hacerme peguir Y volver a crecer Y no tener que volver a enseñarte Tienes tu fotografía Mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de ti Barranquilla, ciudad de cantores De ballenas, cositas, acordeones Y ella adorca tus calles de cingles Que deseo que sea feliz Y en la última canción me compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime, hombre, si te pierdas Olvidarte de mí ¡A ver, cuéntame el aplauso! ¡Viva, hermano! Muchas gracias a los niños